hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno hoy vamos a tener un vídeo diferente les cuento que salí a distraerme y me encontré con unas aves muy bonitas que se las estaré mostrando en este vídeo realmente las puede grabar de cerca varios tipos de aves incluso aves de corral y realmente pues aproveché la oportunidad y las grabé para compartírselas a ustedes déjenme en los comentarios si ya han tenido la oportunidad de conocerlas y si en sus países tienen este tipo de aves pues creo que solamente una de las que les voy a mostrar solamente está en colombia pero quiero que ustedes me confirmen en los comentarios bueno quiero agradecerles a todos siempre por el apoyo tan grande que le dan al canal ahora si comencemos con este vídeo por aquí y no quería irme sin enseñarles esto esta belleza que hay acá es un poquito grosero pero no me voy a morder venga para acá venga 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 prisa venga prisa véala como el día obediente no quería irme sin sin compartírselo una guacamaya bastante pero bastante bonita hay tan bonito ese niño quiero compartírsela la verdad no sé mucho de ellos si es macho si es hembra pero la verdad sí me parece que está muy bonita Y vea ahora que está por aquí, esto si es un lorito cara amarilla. Que tal les parecen estas bellezas, niño, no me vayan a morder, niño, este habla, lo he escuchado ya diciendo varias palabras, la verdad no me quería ir, salía a distraerme y no me quería ir sin compartirles esta belleza, vamos a ver si logramos que diga alguna palabra, niño. Uy tan bonito, yo la verdad esto no conozco mucho de estas dos especies, pues sé que esto es un loro cara amarilla de acá de Colombia, pues es una guacamaya, pero la verdad no sé mucho de ellas, no sé del sexo, estas las tienen aquí para acompañar. Mira que le pasó, que le pasó a ese niño, y por acá tienen una ninfa o cacatúa. Ay tan bonito, ya por fin salió a saludar, esta no la había podido tener cerquita. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mira Sara, se la ha escuchado diciendo varias palabras, la verdad súper pero súper bonita. ¿Qué le pasó? La verdad súper buenas. Mira que más saludos, ya conozco, ya. Mira que másаются. Mira que más solo podría chavar en esa congregación. Mira que más saludos, eso hay que más saludos. Mira que más saludos. ¿Qué más supervisor, ¿Han? Mira que más saludos, ¿He? Por allá atrás hay unas gallinas, voy a ver si se las comparto. Bueno aquí si necesitamos la ayuda de nuestro amigo de vida con pluma o de alguien que sepa y conozca de lo que vendría siendo las gallinas. Aquí se pueden ver, muy bonitas la verdad. Aquí ya si se pudieron ver mucho mejor. Niño, ahí ve, esta no la había visto, veanla allí, además que está calentando o como dicen en Cluecada. No me quería ir de acá sin compartirles estas especies y también quiero enseguida compartirles unas imágenes de los paisajes de acá de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.